Yo estoy aquí atrapada con un man que me tiene atrapada. Ya es la tercera y la última vez que entré ahí, ya después vienen los otros sementen. Si yo me llevo a escapar, yo no me voy a dejar matar. El negocio ilícito era tan lucrativo que fue necesario ordenar las cuentas. Día, mes y las ganancias, entre 15 y 45 mil pesos cada servicio. Y así hojas y más hojas interminables. Ellos llevaban todo en cuadernos anotados, celulares, donde también tenían fotos y distinta información alusiva a esta organización criminal. Es la primera condena en la historia a miembros ligados al tren de Aragua. Entre estos cuatro integrantes suman 99 años de cárcel. Operaron desde septiembre de 2021 hasta marzo de 2022, periodo que la Fiscalía detectó al menos 40 víctimas. Lograron recaudar por lo bajo 160 millones de pesos gracias al comercio sexual. La vinculación que ellos tenían era como una especie, lo que uno puede decir, de membresía, una especie de franquicia para poder utilizar la marca. Y eso indica que efectivamente tenían la autorización del tren de Aragua. Utilizaban casas de cambio para enviar dinero al extranjero y así pagar esas cuotas. En Venezuela captaban a mujeres en situación de vulnerabilidad y les prometían trabajo en Chile, pero inmediatamente eran obligadas a ejercer el comercio sexual. Cuando el cliente termina, le dan ustedes la toalleta a los clientes, le dan dos toalletas a un mes. Aquí están comprando lencería, pero el valor era descontado de sus pagos. Lo mismo hacían con los traslados y habían multas millonarias intentaban escapar. Incluso manejaban fotos, números y direcciones de sus familias a modo de intimidación. Y eso las mantenía más cautivas porque tenían que trabajar mucho tiempo para poder recién pagar toda esta deuda que se les generaba. Y se les obliga a participar de un comercio sexual en condiciones absolutamente aberrantes. Por ejemplo, desde el punto de vista de la periodicidad con las que ellas tenían que tener relaciones con los clientes. Ya te lo he dicho como dos veces lo del tiempo. Se te ha pasado dos veces. Cuando pasa la tercera vez, es la última violencia que doy. Hazme caso a lo que yo te digo porque trabajemos bien. Una de las víctimas tenía dos hijos pequeños y trabajo estable que lo perdió en pandemia. Otra mujer logró escapar, pero la encontraron en un terminal de buses. Incluso les retenían sus documentos para mantenerlas en la clandestinidad. Para mejorar su situación se le iba a dar un pago en Chile, pago de alojamiento, celulares, alimentación, dinero para peluquería, para manicure. Era una organización jerárquica y este es su líder según el Ministerio Público. Cuando pasa la tercera vez, es la última violencia que doy y después empiezo a anotar. Héctor Almerida Osto, de 25 años, manejaba los contactos en Venezuela y por supuesto que en Chile. Él tenía la conexión con las personas en Venezuela, con los miembros efectivamente del Tren de Aragua. Las víctimas eran promocionadas en páginas para adultos, pero el contenido y los mensajes eran decididos por los condenados. No solo les cobraban la ropa, también la sesión de fotos y hasta la publicidad en las páginas. Estaban obligadas a decir que eran trabajadoras independientes para resguardar el negocio criminal. Hay un crimen organizado que vio una oportunidad de negocio muy lucrativo, que es vender y explotar seres humanos. Y hay gente que está dispuesta a comprarlo. Y eso es lo que en el fondo tenemos que tomar en conciencia para tener tolerancia cero sobre estas prácticas. El ingreso a Chile ya tenía un valor de 800 mil pesos, deuda que solo crecía a pesar del entre comillas trabajo. Pero los cuatro integrantes del Tren de Aragua pasarán su tiempo en la cárcel y pocos años no son. El líder podría estar toda su vida en prisión.